Música Fije leal a Augusto Pinochet Le saluda a su pueblo tan querido Fue un estadista, un gran libertadón Fue el presidente de nuestra nación Y que leal a Augusto Pinochet Está su imagen en cada unidad Con sus soldados, no sean contentos Con la llamilla, con gran lealtad Con sus soldados, no sean contentos Con la llamilla, con gran lealtad Fije leal a Augusto Pinochet Este es el nuevo padre de la patria Está su nombre en la historia de Chile Como lo ha sido, hombre al lado gilis Tener recuerda, con gran cariño Le agradecemos con el corazón Usted se cantó, al mundo entero Un tan oculto, del auxilero Usted se cantó, al mundo entero Un tan oculto, del auxilero Un tan oculto, del auxilero Y que leal a Augusto Pinochet Este es el nuevo padre de la patria Está su nombre en la historia de Chile Como lo ha sido, hombre al lado gilis Y que le recuerda, con gran cariño Y que le agradecemos por el corazón Usted se cantó, al mundo entero Un tan oculto, del auxilero Usted se cantó, al mundo entero Un tan oculto, del auxilero Y vamos siempre, y que real, y que real, amor contigo ser.